Me está quedando calvo, desde ese guión fue el tiempo Me meteré de esquique, o tal vez de obispo Tu mamá me dice, que vayas al colegio, ponga su lonchera, meta y su termo Chalibrao Día de la lice, están bajas mis notas, pero no se da cuenta, que yo soy muy idiota Chalibrao 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 ¿Qué haría yo? Caracol del giro de la unión ¿Qué haría yo? Hacer una gran exposición ¿Qué haría yo? En la cama con una mujer ¿Qué haría yo? Si no tuviera que hacer ¡Chalibra! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Mi marco, tu escoto, lo curvo en la maleza Pa' de la pisa Lo pito de grises para que no lo divisen Pa' de la pisa Le quito las puertas para que no lo intervengan Pa' de la pisa Le quito el metreo por un daico limpieza Pa' de la pisa Mi aventura de los que un día Se propusieron ser muy infelices Pero ya esto quise que el ministro Por mucho perdiz no me estatice No me estatice No me estatice Mi marco, lo escoto, lo curvo en la maleza Pa' de la pisa Lo pito de grises para que no lo divisen Pa' de la pisa Le quito las puertas para que no lo intervengan Pa' de la pisa Le cambio el letrero por un daico limpieza Mi aventura de los que un día Se propusieron ser muy infelices Pero ya esto quise que el ministro Por mucho perdiz no me estatice No me estatice No me estatice Tan tan lucha, tan fuerte, tanto Es inaudito ¡Qué bien! Qué buen desperdiciado Tan las ganas de servirle tantas Es inaudito ¡Qué bien! えてuva gusto impreciado Tan tan lucha, tan fuerte, tanto Es inaudito ¡Qué bien! Qué buen desperdiciado Tan las ganas de servirle tantas Es inaudito ¡Qué bien! Secretaryble para que no lo intervengan Bien jurado lo escribía Por por solo ser muy infelices Por esto aquí señor ministro Por mucho perdiz No me estatice No me estatice No me estatice Tan, tan luchando, te esfuerzo tanto Es inaudito Qué bien, tan desperdiciado Tan, las ganas de servirles tan atrás Es inaudito Qué bien, de un progusto impreciado Tan, tan luchando, te esfuerzo tanto Es inaudito Qué bien, tan desperdiciado Tan, las ganas de servirles tan atrás Es inaudito Qué bien, de un progusto impreciado ¡Vamos! ¡Vamos! Antes me lo olvido, la alejé demasiado Dale en el verde para que mire y que compruebe su raza ante el espejo Y se levante su pelo negro y que se haga larga Para que vea su frente marcada y huela su sudor de su parto ¡Vamos! 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 Cuando lo que amas huye o desaparece y tú te quedas tranquilo Es porque nunca lo amaste de verdad Cuando lo que amas huye o desaparece y tú te quedas tranquilo Es porque nunca lo amaste de verdad Demuestraré que nada es más fuerte que el azul que lleva adentro con su nombre Demuestraré que nada es más fuerte que el azul que lleva adentro con su nombre ¡Vamos! 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 Cuando el dolor se desfraza de orgullo y aún tienes oportunidad, entonces tú salas o te vas a dañar más. Demuéstrale que nadie es más fuerte que la azul que llevas dentro con tu nombre. Demuéstrale que nadie es más fuerte que la azul que llevas dentro con tu nombre. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 No me pasa así, pero te teño Es el Ruth Pero yo que el Ruth ¡El Ruth Carluth! Toda la vida frente al espejo Beinando siempre el maldito veneno Nada, nada por allá Siento mi cabeza que me besta Y ahora que tiene el Ruth Es el Ruth Pero que tiene el Ruth ¡El Ruth Carluth! 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 ¡Gracias! Los primarrones, todos nosotros Los primarrones, todos nosotros Los primarrones no van a parar Cantar conmigo, bailar conmigo Los primarrones no van a parar Cantar conmigo, bailar conmigo ¡Gracias! 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 Claro que soñé entre mares de angustia contra tu pecho cierto que volé acechando en el cielo de tus pensamientos y este miedo no se importa la razón empiezo a vivir en un duelo aunque deseando como no la al luego escupir la de cielo por olvidar que debí esperar ¡Gracias! ¡Gracias! pueda borrar en las nubes grises de aquellos momentos si es que el tiempo si es que el tiempo no se destina mi valor si es que el tiempo no se destina mi valor empiezo empiezo a vivir en un duelo aunque deseando aunque deseando aunque deseando por olvidar por olvidarme que debí esperar que debí esperar que debí esperar por olvidar por olvidar que debí esperar por olvidar por olvidar por olvidar un saludo por olvidar en un duelo que debí en un duelo Que no hay lágrima o culpa, que me pueda curar Que me pueda curar Que me pueda curar Que me pueda curar Aprendiendo a esperar Aprendiendo a esperar Aprendiendo a esperar Aturdido y abrumado por la duda de los ceros Se ve triste en la cantina, a un borracho y a su fe Con los nervios destrozados y llorando sin remedio Dependido y abrumado por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice ya está bueno de licor Nada remedia con llanto, nada remedia con vino Al contrario la recuerda mucho más su corazón Una noche un lobo mordió la copa de vino Y le hizo un corral de filo que su boca destrozó Y la sangre que brotaba confundióse con el vino Y en la cantina este grito a todos estremeció No te apures compañero si me destrozo la boca No te apures que este quiero con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso traicionero que me dio Mozo, sírveme la copa rota Sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo, sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor El veneno de su amor Mozo, sírveme la copa rota Mozo, sírveme la copa rota Sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo, sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor El veneno de su amor El veneno de su amor Unos vienen a ostentar aquí Y en este sol, hoy vive en mi corazón Y llegas tú, ya te acercas hacia mí Disparas al sonreír, y no puedo ya vivir Una lluvia de color, un azul hecho de gris Un amor en carne y besos Unos tienen mucho para ser, otros de lobo Una que otra hace a canción Un día llegó, ya te acercas hacia mí Y así me escondan en el mar Y me volviste a atrapar Una lluvia de color, un azul hecho de gris Un amor en carne y besos Unos vienen a ostentar aquí Y en este sol, envidia en mi corazón Y llegas tú, ya te acercas hacia mí Disparas al sonreír, y no puedo ya vivir Una lluvia de color, un azul hecho de gris Un amor en carne y besos Una lluvia de color, un azul hecho de gris Un amor en carne y besos Y llegas tú, ya te acercas hacia mí Y llegas tú, ya te acercas hacia mí Gracias por ver el video.